Hola amiguitos de mi canal, soy Escopin Y hoy les traigo un video De una canción Que es The Find The Free Lo vamos a ver Así empieza Saludos a todos Pero vamos a oír la canción Shipping in a box to fast There's nothing more than Just a dream, a dream Now I hear the call of evil Growing once again I'm powerless to change your face But in the end I'll shelter you A friend Mira tres Ten un sentido de un sentido Ten un sentido de un sentido Estaba con un sentido de creando Alistó Un sentido de un sentido de un sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!